Bueno Víctor, finalizadas las ventas aquí en Rauch, como ya estamos acostumbrados, muy buena calidad hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, realmente como lo decimos en todos los remates y bueno, ustedes ya lo conocen bien, casi con 6.000 cabezas embretadas, con muy buena clase y calidad de hacienda, así que bueno, creo que ha sido un remate por demás de... un remate muy bueno, muy bueno, con valores que están dentro de mercado, no mucho más que eso, algún ternero a 35 pesos de 180 kilos, muy bien vendido me parece, así que... pero bastante bien, bien moderado, repartiendo bastante, repartiendo bastante, muchos compradores, tratando de repartir los lotes, así que creo que ha sido una muy buena faena. También Víctor, mucho vientre hoy aquí en Rauch, a diferencia de otros remates que hemos estado nosotros en la semana, que por ahí el vientre se ponía un poquito más duro, hoy fue ágil también la venta del vientre. Sí, hoy fue ágil, era una vaca de cuarto diente, una vaca de buen estado en general, con 60 días de plazo, que se vendió arriba de los 10.000 pesos los primeros lotes, un promedio de 9.500, 9.700, así que yo creo que hubo interés, hubo unos cuantos interesados por esos lotes de vientre, las vaquillonas paridas se vendieron muy bien también a 15.000 pesos, así que bueno, yo creo que en general el remate ha sido un buen remate, con la gente comprando, con los valores que a lo mejor muchos esperaban que para esta época, ya para la última quincena de marzo iba a estar un poco más tranquila la invernada, pero no, sigue la demanda, sigue la firmeza, muy buena ternerada hembra, liviana, que se llevaron para cría, así que bueno, eso da la buena perspectiva de que hay gente que está volviendo a preñar una vaquillona para tener más ternero, y un poco menos de cantidad de hembras que el remate pasado, lo cual indica también que hay un poco de retención, así que bueno, me parece que hemos tenido un muy buen día, un muy buen remate. Bueno Víctor, te agradecemos mucho y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Bueno, muchísimas gracias, saludos a Mauricio y nos vemos el mes que viene.